El Complejo Hospitalario de Torrecárdenas ha iniciado las obras de conexión entre los hospitales Torrecárdenas y Materno Infantil. Los trabajos fueron adjudicados recientemente a la Unión Temporal de Empresas conformada por Acción a Construcción y Construcciones Tejera, por un importe total de 4.758.558 euros. Una vez obtenida la preceptiva licencia municipal, los trabajos han comenzado con un plazo de ejecución de 12 meses. La conexión entre los hospitales Torrecárdenas y Materno Infantil es un proyecto ligado a la construcción de este último centro, pero con un diseño y un presupuesto independientes. Así, a los 27,2 millones que se están invirtiendo para crear el nuevo hospital Materno Infantil, se sumarán los 4,7 millones de euros de las obras para conectar este centro con el hospital de Torrecárdenas. Las obras iniciadas permitirán la unión funcional de ambos centros garantizando la posibilidad de compartir recursos humanos y materiales de forma fluida, garantizando un mejor uso de los recursos sanitarios. El delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, José María Martín ha señalado que el comienzo de estas obras es un nuevo hito dentro del proyecto de ampliación y modernización del complejo hospitalario Torrecárdenas y viene a completar la mayor apuesta de la Consejería de Salud en Almería, como es la construcción del futuro hospital Materno Infantil. Para Martín, esta nueva obra, con una inversión cercana a los 5 millones de euros, es una muestra más del compromiso de la Junta de Andalucía con la mejora de las infraestructuras y los servicios sanitarios en nuestra provincia. El delegado ha explicado que la ejecución de esta conexión permitirá además la renovación de numerosos espacios internos en Torrecárdenas, iniciando con ello la remodelación del centro provincial de referencia.